El Internacional Jorge Frasco El uso candela Ay jóvenes, continuamos Adelante con ustedes hoy El Nuevo Salud dice Adelante del Estad Técnico El Sonido Decadas Desde la bella ciudad De Gautla, Morelos Ahí fui apenas el día sábado En Alcuyenca, Morelos Ahí estuvimos precisamente Vamos a bailar una salsita romántica Y ese tema siempre se lo dedico Para aquellos que estén enamorados Principalmente para los caballeros Que quisieran expresarse palabras bonitas A la mujer, a su novia A lo que hemos dicho Porque lo repetimos Pero esto es algo que siempre se lo digo a ellos Hay unos caballeros que son tímidos Hay caballeros que le dicen a su esposa Mi amor, es todo Hay caballeros que le dicen a la novia Tú eres mi tesoro Y precisamente Ese tema Se refiere a ello Esas son unas palabras bonitas a las mujeres Y el tema noticias Los hemos más escuchados en este año 2018 Que está por caducar Se llama Eres Mi sueño Salsa Vamos a bailar salsa romántica Para todos que estén enamorados Échale Como dice Como dice Un saludo para Esa flaca Y la chica y sonidera Para el rojo Y el negro Ahí son para Jale Que le coliroso cantela el corazón Gracias Gracias Compatice Escucha Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mi sueño Doy gracias al cielo Por poder quererte Como yo te quiero Tú eres mi sueño Y que nadie me levanta Solo para la banda de A señora Para Jolly El cuicho Para el puerto El ganso Con el oso Jorge Frost El oso Candela Gracias No ante De G or En A De No, 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 no. Mira, venga, 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 pachuca ¿Cómo dice? Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Ahí viene lo bonito de la salsa, venga Es Andrecillo la salsa Tres entrecillos cubanos, venga, sabroso, se dice Sueño Porque tú eres mi único sueño Para eso te pido acá Ay, cuáles mis sueños Te he visto, vos sabes Cada vez que me tengo Sueño Tanto de dejar de pensar en ti, pero ese malo Ay, cuáles mis sueños Sueño porque duerme siempre que amigas En internacional Jorge Frausto ¿Ya son? Joder, mi poder Bebe, bebe, bebe Los cubanos